El canciller Marcelo Ebrard participó en una reunión virtual organizada por la Unión Europea, que ha sido la principal iniciativa para financiar la investigación sobre una vacuna y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios nacionales desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia. Uno de los aprendizajes más importantes de esta crisis ha sido la prioridad que tiene que tener la inversión en la salud pública. Tenemos que reforzar la cooperación, que no tiene sentido encerrarnos cada uno en su casa y pensar solo a lo que ocurre alrededor de nosotros, porque si no, después, como enseña la pandemia, estamos totalmente preparados a hacer frente a momentos de crisis. Este evento de tipo global enseña cómo, si uno es nacionalista y patriota, tiene que apuestar sobre la cooperación internacional.